Me caja la boca, por favor. ¡Ay, qué grabando! ¡Ay, qué grabando! ¡Coripé! No, ¿quién está en la escena de María López? Allá está. No, yo en la escena de María López, no me he venido recién. Sí, la filmé. ¿Se me llenó la memoria? Yo también. No, yo también lo he venido. No, yo también lo he venido. ¡Ay! ¡Ay, qué grabaron! ¡Ay! 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 Gracias. 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 Gracias.